Estamos en Casa Tequilera La Herencia, desde Tepatitlán, Jalisco Se llama el de la Ranger, hasta Bakerfield, California, primo Para cantar un corrido, no sé que se ocupa una historia Cómo está aquí, aquí les canto, y la traigo en la memoria De un balen que es muy distinto, se hace notar en la bola Código de tierra caliente, ese es André Michoacaná Hoy Culiacán y Obregoni, un seguido se pasea Y por allá en Bakerfield, todas suplican la polla Con la escuela de mi padre, y los consejos del viejo El respeto es importante, que al reparte soy parejo Y con mi cuarenta y cinco, enderezo lo que a tu chueco Nunca he sido pamparrón, los que me conocen lo saben No crea ni apodo, les dejo, porque tengo que cuidarme Aquel negro robo monta, sabe que voy a cobrar Y ando montado en mi range, voy circulando la zona Soy un junior con tamaños y respeto en persona Más en verde te temo mucho, imagen muy milagrosa Y hoy en fin de semana, júntese toda mi gente Hay que siempre andar a leritas, hay varios que son corrientes Y las dosas cambien por kilos, el negocio crece y crece Y esto es Nueva Music Session Se compadrense, ¿no? ¿Qué? Gracias por ver el video.